Esta noche me quiero emborrachar, para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno, me da todos sus huesos, me entrega sus narizas y todo el corazón A la orilla del mar, a la orilla del mar, platicando la mentira, mirando hacia la vida Envuelto en la tiniebla, sentado allá en la playa, frente a frente a nada más Esta noche me quiero emborrachar, para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno, me da todos sus huesos, me entrega sus narizas y todo el corazón A la orilla del mar, a la orilla del mar, platicando la mentira, mirando hacia la vida Envuelto en la tiniebla, sentado allá en la playa, frente a frente a nada más Esta noche me quiero emborrachar, para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno, me da todos sus huesos, me entrega sus narizas y todo el corazón A la orilla del mar, a la orilla del mar, platicando la mentira, platicando la mentira Mirando hacia la vida, envuelto en la tiniebla, sentado allá en la playa, frente a frente Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!